¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? ¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? ¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? ¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? ¿Qué tiene que ver con el cierre de vuelos directos? ¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? ¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? ¿Qué es la gran novedad del mundo en este 2020? Igual, digamos, los científicos en todo el mundo piensan que es inevitable que vayamos a tener infecciones autóctonas y eso es lo que hay que ir vigilando diariamente, que ya hay datos de Chile y de Brasil que muestran que tienen diseminación del virus ya no en viajeros. Ya en gente que no tuvo contacto con viajeros y que no viene del exterior y eso es lo que se quiere amortiguar el impacto en Argentina. Todas las medidas que se tomaron en este último tiempo por el gobierno nacional con ese comité que hay mucha gente muy prestigiosa y capaz en ese comité están dirigidas a tratar de amortiguar el impacto que esto ocurra. Que no sea como en Italia que están desbordados todas las... Si se puede apaciguar eso como ya han hecho algunos lugares que tenemos que tomar como ejemplo, por ejemplo, en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, se logró amortiguar el impacto. Lo están como administrando la epidemia de una forma efectiva con medidas muy agresivas.